...que como les dije fue un concurso que al final se declaró desierto y en Colombia los concursos son fundamentales porque pues es un espacio en donde cualquier arquitecto que esté recién graduado hasta el más viejo de los arquitectos puede participar es un espacio democrático, pero en Colombia el concurso que se declara desierto pues la administración tiene derecho a otorgar a dedo en este caso se le entregó al arquitecto Daniel Bermúdez, pero esto pues escogió una antigua planta de basura, de reciclaje de basura que realmente era un elefante blanco, no sé si se dice aquí así, pero que se hizo una inversión muy grande y no funcionó en la alcaldía de Andrés Pastrana y esto pues son bibliotecas en parques, yo creo que ustedes han visto el caso de Medellín que se llama Parques Biblioteca y pues aquí este es el parque más chiquito, tiene 11 hectáreas, en Medellín si uno mira el parque es más difícil de identificar se hicieron en general, bueno esto era un predio para reciclar basuras, pero se hicieron en general en parques que en los años 60 hubo un alcalde muy importante en Bogotá es Virgilio Vargas que más tarde sería presidente de la república y que compró una serie de terrenos para hacer parques de 30 hectáreas o más para hacer parques zonales y metropolitanos, esta biblioteca pues no es el caso, es una planta de basura, ahí está la sala de lectura y un poco todo el entorno en esos bolsillos de luz hay un cuidado en todo el tema de la luz y es una biblioteca pues muy emocionante porque está en una zona muy popular y digamos el nivel de analfabetismo en Bogotá cada vez disminuye más pero por ejemplo hay una población mayor que utiliza la biblioteca y va a ojear libros y digamos lo emocionante de esto es que hay personas que viven toda una familia en un cuarto y comparten una cocina y un baño con otras 3 o 4 familias y de pronto llegan a esta biblioteca y permanecen horas dentro de ella porque es un lugar de altísima calidad, es un templo que se le dio a las personas esta biblioteca Virgilio Barco que ya expliqué un poco es el predio de 21 hectáreas la biblioteca pues es el círculo que está en la esquina superior de ese triángulo forma parte del plan maestro del parque Simón Bolívar de las 350 hectáreas la hizo pues el arquitecto Rogelio Salmona, ese es un sketch que no se ve mucho sus primeros dibujos y se logró que además diseñara todo el parque entonces pues es a través de la calidad de la intervención urbana y de la arquitectura también que se logra que la gente realmente se sienta orgullosa y realmente por muchos años en Bogotá la gente estaba orgullosa de ese espacio yo creo que hoy es difícil, en Bogotá se ha dicho siempre que es una ciudad de migrantes de migrantes de todo el país si ustedes vieron el ejemplo de Medellín en general son migrantes también en los barrios populares pero son migrantes de Antioquia o sea de la región de Medellín en Bogotá son de todo el país por muchos y muchos años y se dice que por eso es muy difícil la apropiación de las personas y que la gente se sienta bogotana yo creo que quedó demostrado que eso no es verdad y por alrededor de 5 o 7 años la gente estaba orgullosa de la ciudad hoy otra vez quiere salir corriendo pero es posible yo soy absolutamente optimista la ciudad tiene todas las posibilidades de ser una ciudad increíble este es el interior de la biblioteca de Rogelio Salmona pues que le recuerda a uno la biblioteca de Álvaro Alto bueno un día esto de las cometas en Bogotá son muy importantes las montañas pero al mismo tiempo las nubes y la luz de la tarde es una luz realmente pues que en Ciudad de México también por la altura en alguna medida existe este es la biblioteca El Tintal El Tunal perdón es un parque de los que dejó el alcalde Virgilio Barco como alcalde antes de ser presidente ah bueno la anterior es la biblioteca Virgilio Barco en nombre de este alcalde pero este es un parque de 60 hectáreas en una zona muy seca de Bogotá que una de las principales intervenciones fue pues esta ciclorruta y volver verde ese espacio que era totalmente árido y realmente había como volverlo aprovechando el agua de la lluvia y circulándolo y sembrando árboles que aguantaran un poco esos terrenos más secos la biblioteca fue hecha por concursos se la ganaron unos arquitectos más bien jóvenes Sueli Vargas y su marido una mujer lideraba el equipo esas bibliotecas que mostré antes fueron hechas durante la alcaldía de Peñalosa en esos dos años porque hubo como les dije uno que se dedicó a la revocatoria y ese año se dedicó fue a planear a proyectar para que en los dos años siguientes se dedicaran a ejecutar usualmente aparecían grafitis en la calle la gente de la Universidad Nacional que decía alcalde no más promesas, más obras en esta alcaldía apareció un grafiti que decía alcalde por favor no más obras más promesas pero esta biblioteca es una biblioteca que se hizo por concurso y finalmente no se hizo nunca en la alcaldía de Peñalosa y fue una donación al final y se construyó en una alcaldía dos alcaldías tres alcaldías después en la alcaldía Samuel Moreno Rojas que es un alcalde que en este momento está en la cárcel por corrupto usó Transmilenio y todo esto para enriquecerse él mismo pidiendo que le pagaran dinero con su hermano que era senador de la república que está condenado a 14 años bueno la dificultad de la corrupción también un alcalde desafortunante de supuestamente de izquierda pero esta biblioteca se logró hacer con donación de una persona pues con mucho dinero que quería hacer un teatro de ópera en la ciudad y donó entonces es una biblioteca que también está en un parque de 11 hectáreas también hecha por Daniel Bermúdez porque la persona que donó el dinero exigió que fuera Daniel Bermúdez el arquitecto este es el teatro de ópera pues que en Bogotá cada vez se abren más escenarios culturales y es muy importante que la cultura le llegue a todo el mundo porque la cultura pues como sabemos en un momento a veces para la como decían en una emisora en Colombia para la inmensa minoría pues la idea es que estos espacios sean para todo el mundo las escuelas públicas y jardines infantiles esta es la distribución se dejaron proyectados 50 colegios en la alcaldía de Peñalosa de los cuales se hicieron 25 después el alcalde Mocos hizo 5 más y después el alcalde Garzón acabó haciendo los que faltaban y incluyó otros 25 colegios más y la idea es otra vez como les decía los colegios eran hechos con muy bajos estándares para hacer colegios con muy buenos arquitectos y subiendo los estándares este es un colegio de Leonardo Álvarez que es un arquitecto de la Universidad Nacional y es un colegio pues con muy buena calidad arquitectónica un colegio de Giancarlo Massanti se llama Suba Gavilanes entonces por ejemplo todo el parque que está alrededor es un parque muy utilizado por las personas y el borde de ese colegio es una gran banca en donde la gente se sienta cuando antes tendría un muro de 4 metros alrededor o una cerca que impedía ser utilizado es un colegio que en la punta tiene un comedor que se utiliza también como sala de actos para que la comunidad lo utilice se puede abrir y cerrar a la comunidad ese es el patio interior también Giancarlo Massanti un jardín infantil en el Porvenir que es un proyecto de metrovivienda que es una entidad que se creó para compartir los urbanizadores piratas yo no sé si aquí se dicen urbanizadores piratas pero son aquellos que toman la tierra rural y la vuelven urbana pero van corriendo el límite urbano sin que entonces compran tierra muy barata la lotean y la venden loteada a la gente que no tiene recursos y este es un barrio de su origen si ven el colegio que está arriba aparece una cárcel serán los colegios que se construían antes de los que les mostré y este jardín infantil pues participa de ese parque y lo anima este es el patio interior donde los niños están protegidos seguros también pues se hacen una serie de edificios públicos casas de la cultura en los barrios populares otra vez Leonardo Álvarez una arborizadora baja y hay inversión comienza toda esta inversión pública empieza a incentivar que haya inversión de otros organismos este es el centro de la cultura mexicana que lo hace una de las últimas obras de Rogelio Salmona ustedes ven está en la candelaria esos techos que se ven ahí son los techos de la catedral y estamos a una cuadra de la plaza de Bolívar entonces el gobierno mexicano decide hacer un gran centro de cultura con una librería y unas oficinas y promover la cultura mexicana pero la cultura en general y le encarga este proyecto a Salmona entonces se incentiva así la inversión que ya no es del gobierno distrital sino es de otras personas y se ve la torre la catedral que da contra la plaza de Bolívar o esto que es el Banco de la República que por años ha fomentado todo el tema de artes plásticas y genera este espacio que es un proyecto de Enrique Triana y Juan Carlos Rojas que se ganó la Bienal Panamericana de Arquitectura en donde hacen cuatro salas para exhibir arte contemporáneo y construyen ese patio que está construido con otra serie de casas coloniales que están alrededor o del archivo distrital que es un concurso público se lo gana el arquitecto Juan Pablo Ortiz que está haciendo ahora el archivo de México aquí en Ciudad de México a raíz de su experiencia en este archivo y todo el manejo bioquigmático de archivos para bajar todo el tema de consumo energético pues que es un edificio también público emblemático esto se hace un concurso en la primera alcaldía de Mocos y se empieza a construir con Peñalosa y lo acaba la segunda alcaldía de Mocos o intervenciones ya privadas esto es una caja de compensación que decide hacer un centro de salud y deportivo sobre la autopista y ven Transmilenio la autopista que cruza de norte a sur Bogotá y hace pues este edificio pues también comienzan a cambiar los estándares porque en Bogotá no se veían edificios de este tipo y con toda esa discusión del ladrillo pues este edificio hubiera sido imposible antes de que sucediera todo esto claro el ladrillo era tal la cantidad de edificios en ladrillo que llegó un momento en que uno pedía ladrillo y tenía que pedirlo un año y medio antes para que le pudieran dar el material y de hecho se empezaron a agotar las canteras de las arcillas con que se construye la cámara de comercio de Bogotá otro concurso que se ganó el arquitecto Daniel Bonilla pero otra vez inversión privada pues de los comerciantes en hacer edificios emblemáticos que por muchos años tanto el gobierno como los privados simplemente alquilaban un edificio de vivienda muchas veces para poner sus oficinas o algunos de oficinas pero no hechos específicamente para en fin ese es el patio interior de ese edificio Daniel Bonilla ¿Quién convoca a concurso el colegio? Vamos por obligación supuestamente los edificios públicos todos deberían salir a concurso lo que pasa es que ahí depende del presupuesto de las entidades entonces hay cierto presupuesto que una entidad por ejemplo de Bogotá puede por las inversiones que hace tiene unos presupuestos enormes entonces casi que puede llamar a dedo porque un proyecto de un edificio pues en su presupuesto es algo muy pequeño entonces podría llamar pero hay una ley de licitaciones y concursos que hace obligatorio hacer concursos públicos de hecho éticamente todos los alcaldes gobernadores y el presidente debían sacar todos los proyectos a concurso si hay muchos concursos pero no no los que deberían ser y los concursos en Colombia afortunadamente son tienen un jurado hay unos sistemas que garantizan la transparencia muchas veces son muy criticados pero yo tengo claro que no hay corrupción en los concursos los concursos puede ser que se otorguen y uno no esté de acuerdo pero es porque no está de acuerdo con los criterios de un jurado que se escogió entonces es muy importante además para todos los jóvenes arquitectos por ejemplo ese espacio que abre realmente ¿pero lo regula un colegio de arquitectos o una sociedad? no hay colegio de arquitectos los concursos además pueden ser organizados por las entidades específicas aunque la sociedad colombiana de arquitectos no es obligatorio que usted esté inscrito en ella en general muchos de esos concursos los organiza la sociedad colombiana de arquitectos que tiene la experiencia bueno esto es la marginalidad en el año 1999 más o menos todos los barrios marginales es mucho más que eso pero ahí está señalado todo lo que se estaba pues una de las labores fundamentales que se hizo fue la incorporación de todos estos barrios a la ciudad la legalización de los barrios ¿sí? para poder además prestarles los servicios públicos con muchas veces protestas por parte de los habitantes de esos barrios porque cuando les legalizan los servicios les empiezan a cobrar el servicio no querían que les cobraran todo era robado lo otro es que se hizo todo un análisis de cuánto le costaba a la ciudad estos barrios piratas y por eso se desarrolló esa empresa que se llama Metro Vivienda que más adelante vamos ya voy a terminar yo creo pero porque un barrio popular a la ciudad le cuesta tres veces más después intervenirlo meterle toda la infraestructura de servicios de accesibilidad que hacerlo bien hecho desde un principio además pues con equipamientos con colegios con bibliotecas y esto es un poco de las calles que decía que los concejales ganaban votos se hicieron una serie de obras la estrategia además había dos estrategias básicas una que se llamaba obra por tu lugar es que los vecinos ponían la mano de obra y el municipio ponía los materiales entonces construían el espacio y había otra que además venía desde la alcaldía de Mocos y se perfeccionó en la alcaldía de Peñalosa que se llamaba obras con saldo pedagógico y era básicamente un concurso y se implementó en ese momento antes eran como las alcaldías locales las que decidían en ese momento se implementó un concurso porque cuando Mocos no era concurso en donde participaban por la mitad de los recursos la ponía la localidad y la otra mitad la ponía el distrito y pues se daba puntajes de acuerdo si era espacio público parque accesos a barrios tenían unos puntajes más altos y era un salón comunal se bajaban los puntajes y se nombró un equipo muy grande de arquitectos además jóvenes que asesoraron la formulación de esos proyectos y se llenaban unas fichas y Acción Comunal hacía como la escogencia de qué proyectos desarrollar este es uno de acceso a barrios aquí hay otros son escaleras también de acceso a barrios ese era el estado y otra vez no son grandes proyectos de arquitectura pero sin embargo son una mejoría notable para los barrios o algunos con los que yo no estaba del todo de acuerdo como envellecimiento de barrios que una empresa de pintura donaba los galones porque la ciudad ha sido construida de ladrillo y entonces produce una textura muy especial y al volver esto de colores se perdía una condición que me parecía que hay gente muy orgullosa de ese proyecto que ya se perdió pero me parece que esa ciudad de ladrillo era muy impresionante esto es Metro Vivienda que es la empresa que se creó para combatir con los piratas al lado de la Alameda de Bosa que se llama El Recreo y pues es construir la ciudad quitándole la tierra a los piratas comprando tierra que se va incluyendo en el área urbana pero una ciudad que realmente tiene alta calidad en su espacio público tiene parques tiene equipamientos tiene colegios tiene yo pues he sido bastante crítico porque aunque es una operación de suelo muy interesante al final las manzanas ya urbanizadas se le vendían a los inmobiliarios que tenían que cumplir con un costo de la vivienda para hacer vivienda de intereses social pero hicieron muchas veces por ejemplo en una vía hacían culatas otras veces hicieron cerramientos no tuvieron en cuenta como todos los principios que se habían desarrollado y realmente es una ciudad que tiene mucha calidad pero pierde calidad en su arquitectura y claro había como discusiones en ese momento que básicamente lo que se le podía dar a las personas más que la vivienda misma era la condición de espacio público y equipamientos una persona puede vivir bien si tiene un buen espacio público y tiene un buen lugar donde ir como esa biblioteca que mostré antes o un buen colegio y esa era como la discusión hoy el gobierno nacional está regalando 100 mil viviendas gratis y está haciendo un programa de un millón de viviendas cuando uno piensa una ciudad de un millón de habitantes pues es increíble lo que se podría hacer y si la dividen en ciudades de 200 mil habitantes haría 5 ciudades increíbles pero lo que hacen es que compran las viviendas a cualquier constructor de vivienda de interés social que hace la vivienda por negocio sin ninguna calidad se está pensando que la vivienda es no solamente el techo sino es el lugar para vivir que es mucho más allá y entonces le pasa algo parecido a lo que pasa aquí aunque esto es mucho mejor porque esto si tiene los equipamientos y tiene el espacio público y realmente se combatió toda esa vivienda pirata en ese momento entonces son como los alcaldes para explicar rápidamente ahí están los periodos entonces Jaime Castro lo que hizo fue sanear las finanzas de la ciudad la ciudad era una ciudad inviable antes de la alcaldía Jaime Castro y eso coincide con la nueva constitución nacional y con un estatuto orgánico para la ciudad o sea la ciudad tiene unas normas independientes del resto del país que le permiten funcionar de otra manera pero sin crear nuevos impuestos logra recaudar todo lo que la gente no ha pagado y logra capitalizar la ciudad Antanas Mocus hace en ese periodo del 95 creo que están mal los años es más tiempo que eso hace una labor impresionante de educación ciudadana pero formula algunos proyectos pero por susto a la comunidad cada vez que iba a hacer un proyecto de la comunidad decía no ciclorrutas no queremos no no queremos la 15 no entonces él bueno vamos a decirlo de otra manera por respeto a la comunidad no ejecuta una serie de proyectos que tenía muy importantes que después viene Enrique Peñalosa Londoño y han pasado todos estos periodos y ahí ha habido recaudo suficiente para generar ese proceso como les dije hay un año en donde el alcalde está a punto de ser revocado de su mandato finalmente no consiguen el número de firmas para revocar el mandato y en dos años se hace todo lo que ustedes han visto anterior el plan de ordenamiento territorial digamos ha garantizado en alguna medida que muchos proyectos que no se realizaron en ese momento se hagan ahora o algunos que se empezaron tengan que tener continuidad porque no depende de un alcalde pero la herramienta no ha sido suficiente después bueno viene Antanas Mocus otra vez que hace una alcaldía mucho más pobre más triste aunque continúa con todas las políticas que venían de antes y pone una cantidad además por respeto a la mujer por una cantidad de mujeres absolutamente brillantes que han estudiado por fuera del país pero algo de lo que logró Peñalosa fue compartir una visión tanto con los ciudadanos como con su equipo de trabajo una visión de ciudad que era totalmente horizontal la comunicación de él y de las personas que trabajaban con él no tenía jerarquía sino era mucho más horizontal con lo que pasa con Mocus entrega cada una de estas instituciones a de verdad unas mujeres muy 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 preparadas muchas de ellas mujeres hay algunos pocos hombres que odian a Peñalosa desafortunadamente quieren cortar cualquier vínculo pero lo peor y lo más triste es que se había logrado trabajar horizontalmente en todas las entidades por una visión de ciudad en ese momento esas mujeres se pelean entre ellas y las instituciones vuelven a encasillarse cada una y no están trabajando por un proyecto general de ciudad cosa que después en las siguientes alcaldías vuelve a seguir en la primera alcaldía de Antanas Mocus él logra con esa visión de educación ciudadana enfocarse realmente en todo el tema de formación ciudadana y es también impresionante lo que logra después viene Luis Eduardo Garzón que básicamente pues es el primer alcalde de izquierda como digo con una esperanza enorme en el país porque la izquierda funcione y desafortunadamente él empieza por ejemplo a decir transmilenio vamos a volver a meter los buses viejos porque no se incluyó la gente las ciclorrutas dice eso es para los yupis no se da cuenta la importancia y desafortunadamente al final se da cuenta de la importancia y entiende pero pues empieza a ser una persona que no estaba del todo preparada para ser alcalde era digamos jefe sindicalista muy importante muy inteligente pero sin embargo hace un proyecto de colegios impresionante como lo mostré antes de altísima calidad bueno estos son los alcaldes después aquí faltaría Samuel Moreno Rojas que está en la cárcel hijo del único dictador que ha habido en Colombia nieto nieto que pertenece al mismo partido de Garzón y después se eligió al alcalde Petro que se destituyó y él se hizo volver a con un daño gigantesco a la ciudad porque realmente tiene unas ideas brillantes era senador de la república y hizo un trabajo impresionante como senador pero es una persona que tampoco estaba preparada para ser alcalde de Bogotá la alcaldía de Bogotá se ha visto como un soporte para ser presidente de la república yo les hablé a Andrés Pastrana que fue presidente Virgilio Barco fue presidente y así hay otros bueno voy a mostrar rápidamente estos son los programas de educación ciudadana de Mojus las cebras ni siquiera estaban pintadas las cebras de los pasos peatonales pero entonces empieza a hacer estas cosas que son ridículas pero que hacen consciente la dificultad de pasar porque los carros no respetaban el espacio de los peatones o estas otras con la muerte y esto también viene de Antanas Mocos pues que son distintos programas los ciudadanos tenían tarjetas y si alguien hacía una buena acción le ponían una tarjeta los otros ciudadanos podían como felicitarlo o si alguien hacía otra mala acción y lo de arriba pues es otra cantidad de condiciones esto se desarrolló después que es una pirinola en donde es interesante porque en Bogotá después de la alcaldía de Peñalosa Antanas Mocos en el formulario de impuestos pone una casilla que dice usted puede donar el 10% y decidir a qué rubro se lo dona de los impuestos que y muchas personas pero muchas personas decidieron donar el 10% y decir para parques para colegios o para qué querían para transporte público entonces todos ponen por una ciudad mejor de Antanas Mocos desde el gobierno desde los aseguradores realmente se genera esta campaña y ponen estrellas en el piso en donde ha habido muertos peatones muertos por accidentes de tráfico para ser conscientes de los cruces más peligrosos de la ciudad este otro es la sociedad civil protegiendo un tanque de agua entonces se desarrolla ese símbolo la guerrilla pues no puede bombardear la represa ni los tanques de agua ni envenenar las fuentes de agua o arriba es un padre que venía con un programa de desarme es el padre Aguirio es un desarme voluntario no es un desarme en donde las personas reciban nada y hacen entregas cada seis meses de gran cantidad de armas blancas y es un programa que continúa en Bogotá Bogotá cada vez es una ciudad más segura increíblemente pero vemos que todos esos proyectos de espacio público son fundamentales mantenerlos llenos de eventos entonces está el festival de teatro que es uno de los festivales más importantes de la ciudad que venía desarrollándose desde el año 70 o algo así y que se suma a todo el tema de espacio público la feria internacional del libro también que se vuelve un evento fundamental el rock al parque que es la utilización del parque metropolitano Simón Bolívar y se vuelve un evento muy importante vemos que la sostenibilidad también está de acuerdo a lo representativo que son los espacios y los espacios son representativos en la medida que en ellos sucedan cosas hay una gran preocupación por el mantenimiento de los espacios que poco a poco se ha ido perdiendo pero se logran cosas tan bobas como esos 4 mil parques de barrio que les mostré antes la empresa de aseo se encargaba de cortar solamente el pasto en los separadores el prado en los separadores viales y recoger la basura en la vía ni siquiera en los andenes se cambia la ley desde el congreso se hace lobby y las empresas de aseo están obligadas a cortar el pasto en los parques y simplemente se vuelve un problema de interventoría claro hay que dedicar un poco más de recursos pero así se garantiza cierto mantenimiento de los parques son acciones que parece que no tienen mucho sentido pero solo con cortar el parque el pasto en el parque pues se mejora la condición de utilización entonces un rock al parque que es un evento donde se reúnen hasta 60 mil personas en un concierto bueno estas son discusiones que les cuento rápidamente que las redes debían ser subterráneas y en un momento alguien dice pero ¿cómo vamos a subterranizar las redes? pues en las partes ricas de pronto pero en las partes pobres no si uno mira pues una persona en un barrio popular abre una ventana y está a punto de tocar un cable de alta tensión más importante enterrar las redes en los barrios populares que en los barrios y esto pues es una combinación tenemos una combinación de una ciudad densa como las ciudades históricas europeas con una ciudad norteamericana que tiene las redes por baja densidad que están por encima entonces al final se hace evidente después de hacer unos cálculos que son las empresas de servicios en general las que no quieren hacer esto porque les toca invertir dinero y que presionan en el consejo de la ciudad para que no aprueben el plan de ordenamiento y comienzan a presionar a la oficina de planeación y a la directora y hay que demostrar que realmente vale la pena subterranizar las redes bueno esto ya voy a mostrar unas seis diapositivas más pero simplemente es para mostrar de donde venimos venimos pues de la ciudad de las leyes de indias pero antes del mundo mudéjar mozaral en donde los patios de las casas y la riqueza está hacia el interior y la ciudad no importa tanto y pues el patio es la representación del paraíso podemos construir un paraíso propio y en ese sentido somos egoístas con la ciudad por lo menos en Colombia yo no sé en México tenemos podemos tener la mejor condición podemos tener un paraíso encerrado para nosotros mismos y no lo compartimos con nadie y no importa cómo es la ciudad y el reto creo el reto que tenemos encima y sobre lo que trabajamos y por eso trabajamos sobre lo público es la plaza ceremonial del parque Jimón Bolívar es construir un paraíso colectivo paraíso para todo el mundo esto es Ciudad Bolívar que es el sur de la ciudad con las montañas bueno la calzada de los muertos Teotihuacán entonces uno dice cómo en ese momento se deja un espacio de esas dimensiones claro es un espacio ceremonial y este es un ejercicio que es el ejercicio que proponía que tiene que ver con las alamedas ¿qué pasaría si desenvolvemos el Central Park que tiene 341 hectáreas ahí está Manhattan con la dimensión que tiene más o menos y este es el área aferente 600 hectáreas tomando pues las manzanas alrededor y entonces si hacemos un parque de 250 metros claro el Central Park es maravilloso nunca haría esto que estoy haciendo acá pero es un ejercicio para mirar entonces miren el perímetro el parque tendría 1485 hectáreas de área aferente sería un poco el ejercicio de las alamedas entonces es un poco la idea de la infraestructura somos capaces de destinar una cantidad de dinero y esfuerzos enormes por ejemplo para hacer el viaducto elevado que tienen aquí con el periférico encima del periférico pero para hacer un parque de una dimensión generar un vacío y no somos capaces entonces como volver los parques infraestructura para que realmente se entienda que es un servicio urbano igual que la movilidad es fundamental es el área aferente al Central Park sin antes de abrirlo y después de abrirlo de 250 metros y aquí hay una comparación donde por ejemplo está la avenida 9 de Julio que tiene 140 metros de ancho en Buenos Aires o el paseo de la reforma 110 metros o en la autopista norte es en Bogotá y tiene ese interrogante porque va variando de perfil y la calzada de los muertos que tiene 40 metros y pues en 40 metros es impresionante lo que se puede lograr ah bueno y está el Rhinstrasse en Viena que tiene 210 metros de ancho y la rodea y este es un ejercicio en Bogotá que pasa si cogemos las 350 hectáreas del parque Simón Bolívar las desenrollamos tendríamos 35 kilómetros pues dejando un parque de 100 metros de ancho o sea casi que podríamos cubrir las ciudades de sur a norte y tendríamos un parque impresionante pues los parques son muy importantes que tengan actividad al lado y lado y entonces pues el Central Park de hecho tiene una actividad muy fuerte al lado y lado y se conecta seguramente uno puede hacer ejercicios distintos este es un centro comercial que es el primer centro comercial que se hizo en Colombia unicentro al norte de la ciudad que volvió un polo de desarrollo la ciudad y que pasa si hacemos el mismo ejercicio y lo metemos en una máquina que lo despedaza tendríamos son dos pisos lo que tiene eso tendríamos dos franjas de comercio de 2.5 kilómetros o sea esto es para mostrar también el impacto que tiene concentrar cuando uno concentra un centro comercial y lo llena de parqueos alrededor y todo el mundo quiere entrar y la congestión que se genera y cuántos kilómetros estamos matando de ciudad cuando hacemos centros comerciales bueno y esto fue un ejercicio que me pidieron yo realmente no utilizo mucho para trabajar en Bogotá la web pero en mi oficina sí entonces aquí está para el que quiera investigar un poco sobre qué se está haciendo en Bogotá y por último les voy a mostrar una imagen el año pasado en diciembre noviembre hace un año tal vez nos ganamos con Rem Kuljas pues con Omanu Nueva York realmente con Shohei Shihematsu un proyecto para renovación del CAN que es el proyecto que nos está donde está la plaza de los caídos que hizo Skirmorow en San Meryl en el 57 de hecho ellos concursaron este proyecto era un arquitecto colombiano asociado con una firma extranjera nosotros nos ganamos este proyecto que tiene toda la implementación del tema LEED cubiertas verdes todo el tema de movilidad digamos se pasa en una ecuación donde hoy en ese sitio se está moviendo el 27% de la población en automóvil particular a 25 años pasamos al 10% de la población en automóvil particular se hace una apuesta para conectar el parque Simón Bolívar con el campus de la Universidad Nacional y no tengo el plano pero conectaría con el parque nacional que está en los cerros orientales a través de un río que es el Arzobispo y por el otro lado con los humedales hasta el llegar al río Bogotá entonces pues tiene todo un protocolo en donde básicamente hay un gesto muy importante que es este que es un parque de 21 hectáreas hoy hay este que es un terreno que debería estar destinado al parque Simón Bolívar y que no se ha podido desarrollar y que es un potrero con una cerca ni siquiera tiene borde entonces la idea es que en lugar de tener esta entrada al parque Simón Bolívar se tenga algo que conecta realmente la ciudad y bueno ahí termino muchas gracias no sé si hay alguna pregunta después de tantos años después de haber implementado el Transmilenio y que ahora ya está todo parado estamos viendo llegar a un nuevo alcalde y le dice bueno voy a retomar voy a hacer otra ruta de Transmilenio ¿qué cambiarían? después de toda la experiencia ¿qué cambiarían en el diseño son preguntas difíciles pero vamos la discusión ahora por ejemplo es que empezaron a decir que había que meter un Transmilenio liviano por la carrera séptima y después el alcalde Petro fue tal vez a Suiza y vio un un tranvía y dijo ah no la solución es meter un tranvía pero cuando uno mira como la capacidad que tiene un tranvía pues funciona muy bien en una ciudad europea de un tamaño pues que nunca es el tamaño de Bogotá yo lo que cambiaría uno es que yo creo que Transmilenio se ha ido a completar hace cinco años se ha ido a terminar pues yo creo que lo que cambiaría ante todo es como la obligación casi que ética moral de los alcaldes de continuar lo bueno que ha venido haciendo uno y otro antes de meter otras cosas claro que una ciudad necesita mucho más elementos de movilidad que la yo tal vez si usted le pregunta a Peñalosa en un momento dado él diría que le gustaría ser más participativo pero me parece que es una respuesta política y diría que le gustaría hacer más canchas de fútbol cuando no hizo en los parques canchas de fútbol porque seguramente se dio cuenta que políticamente hacer canchas de fútbol tiene pues pero pero diría que yo creo que habría que ser mucho más fuertes en las ciudades para realmente prepararnos hacia el futuro pues que seguimos como el cuento de la rana que uno le prende lo mete en una olla y le prende un fogón y lo va calentando poco a poco y la rana se cocina sin darse cuenta yo creo que en nuestras ciudades en el mundo entero además seguimos esperando a ver qué pasa a ver y yo creo que hay que empezar a actuar entonces seguramente se actuó pero yo lo que cambiaría es que creo que hay que actuar más rápido y más claramente y más contundentemente ¿si? el tema de la participación bueno soy sincero a mí me cuesta trabajo porque lo he visto por ejemplo en ciudades como Medellín en donde se sienten tranquilos y a veces es como chulear en un formato que hubo participación ciudadana escogen a los niños para que hagan dibujos unos grupos X o Y y entonces después dicen ah y el proyecto pues tuvo participación ciudadana vemos que el esfuerzo que se hizo acá fue explicar los proyectos seguramente yo trataría de explicarlos mucho más y que le llegaran más a la gente lo que es interesante es que yo creo que al final de la alcaldía la gente entendió hay 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 algo que es duro pero en muchos costureros y test de señoras en Bogotá se hablaba por ejemplo de un volardo cuando esa palabra no existía en el léxico de nadie y se hablaba de las bahías de parqueo y que se reemplazan por andenes y eso sin querer se volvió una pedagogía seguramente no tan inteligente como la de Mocus pero que puso a todo el mundo a hablar de la ciudad y yo creo que pues yo cambiaría que me parece muy importante lo que hizo Mocus en su primera alcaldía y que no continuó del todo digamos Peñalosa no lo continuó del todo es todo el tema de educación ciudadana es fundamental que son cosas muy simples y que aunque se invirtió un gran presupuesto el presupuesto pues no no es tangible al lado de lo que se invirtió en obra física entonces cambiaría eso yo creo que como de todas maneras una lección es que si ustedes vieron Medellín Medellín lleva cuatro alcaldes que han seguido como con las intervenciones y ellos están muy seguros de que no va a pasar y en alguna medida ven a Bogotá como un fracaso yo no lo veo como un fracaso yo lo veo como una oportunidad enorme de seguirlo construyendo seguramente hay que esperar a que llegue alguien que lo haga pero si usted mira pues Bogotá por su dimensión tenía que apostarle al tema de los sistemas que es una gran escala Medellín le ha apuntado algo que ellos han dicho que es como proyectos urbanos integrales que fueron como formulados en su principio por Alejandro Echeverri dentro de la alcaldía de Fajardo y que están muy bien pero que son limitados un poco a los barrios es un territorio mucho más limitado en Bogotá lo que se hizo son más sistemas que pretenden cubrir toda la ciudad yo pues que otra cosa cambiaría digamos la dificultad pero es por dificultad un poco lo que decía es no podemos seguir discutiendo una línea de metros sino que tenemos que discutir todo el sistema y saber cuánto vale y a cuántos años entonces uno no puede construir cinco kilómetros de ciclorrutas sino que la tiene que cerrar los sistemas son cerrados son completos eso es yo creo que es fundamental tal vez cambiaría un poco la comunicación una comunicación mejor con los ciudadanos en la alcaldía de Peñalosa me parece se entendió al final pero ha podido ser mejor una pregunta acerca de la alcaldía de Peñalosa ¿en qué tramo de de su gobierno fue el barrio del Cactuco que fue un gran detonador también urbano? sí vemos que un poco lo que les decía al principio yo creo que hemos perdido la capacidad de soñar ¿sí? y Peñalosa casi que yo diría que es un niño que sueña muchas cosas y sueña que las cosas pueden ser diferentes entonces nosotros muchas veces estamos embebidos en solucionar el problema inmediato el problema hoy y para la comunidad que está en tal sitio y resulta que si uno quiere ser incluyente pues la idea es que esa comunidad siga ahí pero que sea parte de una ciudad la primera acción de Peñalosa que hizo como creer a la gente que iba a pasar algo fue esa plaza de San Victorino cuando nadie creía que podía pasar algo fue una digamos una promesa como que de pronto la gente dijo uy la cumplió la hizo es verdad con todas las dificultades del mundo ahí tuvo que negociar lo acusan de muchas cosas y hay muchos mitos porque hubo una campaña muy bien armada de desprestigio de Peñalosa que decidió irse a a los Estados Unidos con unas becas en Nueva York para no digamos que en Colombia lo usual es que un político se quede bombardeando al que viene y entonces él dijo yo me voy y guardo silencio y guardió demasiado silencio y cuando volvió ya era había una bola muy grande que era muy difícil de de detener pero digamos el punto detonante en donde yo creo que la gente empezó a creer que era posible hacer algo fue esa plaza el parque tercer milenio vino después pues ahí había un trabajo muy impresionante de coordinación de muchas entidades pues estaban desde las entidades de servicios públicos con todo el tema por ejemplo de tuberías y redes pero estaba todas las de bienestar social con una persona muy importante que después fue senadora y defendió los derechos de los niños pero esta persona era una persona muy consciente que hizo un programa para los indigentes para desintoxicarlos un programa para los vendedores ambulantes un programa para las familias digamos más desprotegidas que vivían en el sector se hicieron una serie de programas algunos exitosos otros fracasaron por ejemplo los indigentes pues la idea de desintoxicación solo se puede hacer si una persona está dispuesta entonces del 100% seguramente un 15% nada más realmente se recuperó y los demás volvieron a la calle unas inversiones muy altas porque vamos las familias abandonan a sus propios miembros de familia cuando tienen problemas de de drogadicción o de locura ¿si? entonces la ciudad los acogió pero se hicieron reubicación de ciertas familias que si funcionaron los vendedores ambulantes por ejemplo se hizo un programa muy interesante de reubicarlos en otros sectores formales de la economía que tampoco funcionó porque los vendedores informales no quieren tener jefe no quieren tener horario prefieren vivir día a día entonces funcionó en un 20% con muchas dificultades entonces sin embargo en la plaza San Victorino por ejemplo que yo demostré hay unos vendedores reubicados la constitución nacional como yo digo que en cualquier país dice prima del interés general sobre el particular entonces ahí se aplicó un poco ese principio y el espacio público por ley en Colombia es imprescriptible e inalienable lo que quiere decir es que algo que está señalado como espacio público si alguien le invade no tiene derecho a que le paguen absolutamente nada y lo pueden sacar pero en este caso como eran unos vendedores reubicados la alcaldía les pagó dinero a esos vendedores para reubicarlos pero digamos que el símbolo se volvió esa plaza y ya después la plaza se disolvió en una cantidad de acciones impresionantes y yo creo que lo más importante que hizo al final son esas bibliotecas públicas que están ahí que son muy potentes y que realmente existía una sola biblioteca en el centro de la ciudad que es la Luis Ángel Arango que la maneja el Banco de la República es la biblioteca más consultada del mundo del mundo porque no existía nada más allí iban todos los niños de colegios los estudiantes de la universidad a investigar y ahora pues eso nivel de consultas ha bajado porque hay posibilidades de consultar en otros lados y están conectadas uno puede pedir un libro en el Tintal desde la Luis Ángel Arango y hay bibliotecas universitarias también conectadas a ese sistema ¿eso es parte del parque de biblioteca o eso? nada más es de Medellín no vamos Medellín yo creo que ha hecho una labor impresionante ha hecho un trabajo increíble y yo creo que pues bueno a mi me consta yo en su momento hablé primero con Alejandro Echeverry que fue el asesor urbano del alcalde Fajardo ahora gobernador después hablé dos veces con Fajardo y estuvo preguntando ciertas cosas y Medellín pues yo creo que es un resultado entre comillas no creo que sea lo mismo ¿sí? pero digamos es una evolución y una posibilidad de ejecutar a partir de la confianza que generó Bogotá ¿sí? Bogotá generó una confianza en que era posible cambiar la situación Medellín venía de una situación que ustedes conocen de narcotráfico y violencia que aún continúa pero que fueron capaces de revertir en alguna medida a través de esa intervención urbana y en Bogotá pues parte del orden que se generó también ayuda a disminuir todos los índices de violencia y realmente los servicios públicos por ejemplo se fueron estamos llegando casi al 100% de cobertura en todos los servicios públicos cuando Medellín todavía no lo tiene ¿no? entonces Bogotá yo creo que no tuvo ese nivel de mercadeo que ha tenido Medellín que también eso hay que medirlo pues Medellín ha tenido un nivel como de ventas de su imagen y yo creo que de hecho han sido mucho más lanzados por no decir vanguardistas en las intervenciones que han hecho por lo menos en la calidad y la imagen de la arquitectura que producen una arquitectura mucho más visible y como yo estaba diciendo antes Bogotá le apostó fue a unos sistemas donde la arquitectura tiene cierta calidad pero a lo mejor no es tan visible Bogotá se ha caracterizado por una arquitectura además más reposada y más seria entre comillas a veces aburrida ¿sí? mientras que Medellín pues yo creo que arriesga más en ese sentido yo creo que tenemos mucho que aprender de Medellín pero Medellín está en el boom digamos y además ha coincidido que hay cuatro alcaldes seguidos que en Bogotá realmente fueron cuatro también seguidos pero en acciones distintas como mostré ahí ¿sí? Medellín son cuatro seguidos en una misma acción urbana en alguna medida el alcalde actual por ejemplo está haciendo unos proyectos impresionantes que vamos a ver si los logra sacar adelante pero son intervenciones urbanas a gran escala ¿se ha visto que tanto en Bogotá como en la Ciudad de México la Ciudad de México en el control vehicular como el hoy no circula o si se distaca no han sido como medidas eficientes para atender rama de contaminación y compresión vehicular entonces algunos como abogados dirán que la solución está en revisar los incentivos que se le da a la industria automotriz y considerando el peso que tiene este sector tanto a nivel global como en un país o la derrama económica y la generación de empleo ¿de qué forma se podría como vincular este sector en la conformación de una ciudad sustentable en donde en donde se priorice la movilidad incluyente y equitativa? Bueno hay una primera cosa que voy a decir que es un poco dura pero salió un artículo en The Economist donde decía que lo que estoy diciendo lo digo con perdón de ustedes pero que éramos muy pretenciosos los seres humanos pensando que estábamos dañando el medio ambiente claro que lo estamos dañando y lo aceleramos pero el planeta cada 500 millones de años se sacude y pues hemos pasado por un planeta que tiene una atmósfera irrespirable en otro momento es absolutamente frío lo que estoy tratando de decir es que el planeta sin nosotros a lo mejor sería un mejor planeta en que un momento dado se sacude lo que podemos hacer nosotros es pues tratar de cuidarlo claro tratar de mejorar las condiciones en que en que vivimos pero a veces se nos va la mano pensando que casi que lo podemos mejorar y eso no es así pues podemos mantenerlo y mejorar la condición en que nosotros vivimos sobre él yo pues la primera respuesta es una de las dificultades que tenemos en Bogotá y yo creo que en Ciudad de México es que lo primero yo creo que tiene que ver con lo de Mocos con educación ciudadana si cada uno y es una crítica a mí mismo porque yo tengo un automóvil y lo utilizo trato de no usarlo en lo posible pero lo utilizo pero si fuéramos capaces todos de renunciar al automóvil claro lo que pasa es que el gobierno y los gobiernos nos podrían ayudar y nos pueden ayudar mejorando los sistemas de movilidad entonces por ejemplo esa inversión en ciclorrutas en Bogotá es fundamental pero pues si no se acaba y no se hace bien seguramente la implementación fue importantísima y de hecho con todas las dificultades como les conté el 5% de los viajes se están haciendo en las ciclorrutas necesitamos mejorar el transporte público ¿si? pero pues para mí es muy impresionante ver como un día sin carro Bogotá funciona y funciona mejor que cuando hay carros ¿si? yo digo si fuéramos menos egoístas todos si fuéramos capaces de decir cierro los ojos y no tengo más carro los carros son unas máquinas muy emocionantes son sacan modelos nuevos y le hablan a uno y ¿no? pues hay toda clase de condiciones y uno estamos en nuestras sociedades se vuelven como algo demostrativo un nivel de estatus todo el mundo quiere tener un carro yo creo que por muchos años en Colombia por ejemplo se vendió es el sueño equivocado en esas viviendas populares uno ve que hacen un garaje para meter un camión pero no tienen el camión pero están soñando con tener un camión que lo parquean entonces yo creo que el sueño tiene que cambiar y estamos obligados a cambiarlo nosotros que estamos tenemos la posibilidad de estar en una universidad somos los primeros y yo creo que somos los más difíciles de convencer porque somos los que más las otras personas tienen el sueño pero no tienen los recursos entonces pues la respuesta es un poco obvia pero es difícil por eso decía que una de las cosas que yo diría es que hay que actuar con más celeridad y con más fuerza todavía una pregunta ¿cuál es el panorama un poco del crecimiento de las ciudades colombianas tomando en cuenta que el país se urbanizó un poco antes de solucionar su problema agrario y dejó al ámbito rural en ciertos conflictos que se notan al día a día entonces un poco también lo veíamos al principio de estas ciudades secundarias pero que se están volviendo tan importantes ¿cuál es el panorama futuro del crecimiento? si digamos estamos llegando a un punto en donde las ciudades pues están como 50 y 50% en Colombia pues todo el programa de planificación de la natalidad pues ha dado resultados pero sin embargo pues ese es otro elemento importante es ha decrecido la natalidad pero sigue creciendo la población entonces estamos creciendo a una tasa mucho menor pero seguimos creciendo y el planeta pues es así todo estamos llegando a un punto de inflexión en donde las ciudades van a superar las áreas rurales pues el campo los campesinos pues yo creo que es fundamental recuperar todo el tema del campo y en Colombia se está trabajando en eso desde el gobierno nacional ¿se consolidó o no? no se consolidó del todo y vino pues todo el problema de las guerrillas que la guerrilla en Colombia tiene 50 años que está en un proceso de paz que ahorita está roto como ustedes han oído con una esperanza muy grande de poderlo hacer para además fortalecer el campo colombiano pues esa es la idea como les mostré ahí la mitad del territorio es selvático e inexplotado y uno de los problemas grandes hoy es que está explotado por ejemplo por la minería ilegal por la tala de bosques y de selvas ilegalmente también digamos la ilegalidad en ese territorio hace una presencia muy fuerte porque no hay presencia del Estado ¿no? entonces pues bueno no sé si le contesto su pregunta exacta ¿cuál era? ¿cuál era el panorama un poco del crecimiento de la ciudad? digamos en Bogotá por ejemplo hemos pasado de familias de cinco personas a familias de tres personas y comienza a haber digamos mono hogares o sea de una sola familia se ha cambiado el patrón pero pues comienza a haber la necesidad de una habitación o de un apartamento que tiene cocina o baños por una persona ¿no? entonces pues y el precio del suelo es como el suelo urbano se está acabando entonces el precio del suelo está disparado entonces ese es uno de los problemas que hay para producir bien de interés prioritario y bien de interés social y la violencia ha hecho que por desde los años 60 hasta ahora hay una migración permanente de todo el país hacia Bogotá y de las regiones a los polos poblados como Barranquilla Cartagena Medellín Pasto Cali ¿sí? ¿qué densidad de población tiene la ciudad Bogotá por hectárea o por aquí o por aquí 208 habitantes por hectárea digamos que hay discusión también digamos está entre 140 y 200 habitantes por hectárea ¿cuál es? porque ya 202 anda cerca de Tokio sí pero como usted estamos en 140 están en 140 sí yo creo que estamos cerca de los 200 kilómetros kilómetros como 200 habitantes por hectárea como le mostré ahí vemos el territorio es limitado de hecho uno de los problemas que tenemos es que la ley de ordenamiento ordena hacer los planes de ordenamiento territorial dentro del área municipal entonces la planeación territorial es muy difícil y en Bogotá se viene trabajando hace 10 o no hace 15 años en planeación territorial pero es a través de acuerdos que los municipios no están obligados a cumplir porque no hay una ley que los obligue como tal entonces lo que se planea en Bogotá son las 40.000 hectáreas urbanas ni siquiera las otras 20.000 hectáreas que hay rurales bueno no sé si hay alguna última pregunta muchísimas gracias por el tiempo y les pido disculpas si me demore más de lo previsto Gracias por ver el video.